Y en otros temas, hace unas semanas unos pescadores de Port Aransas atraparon un gigantesco pez, Bluefin Tuna. Victoria Valderrama habló con algunos de los pescadores involucrados en este suceso que puede significar un récord estatal. A tan solo 150 millas fuera de la costa, el capitán Justin Drummond y su equipo capturaron un atún Bluefin, uno que él dice no podían dejar escapar. Tratamos de atraparlo muy rápido, se convirtió en esa brutal batalla épica que terminó tomando nueve horas. Esa batalla comenzó alrededor de las nueve de la mañana. Drummond dice que perdió la oportunidad de capturar algo como eso en años anteriores, así que esta era su oportunidad. Gastas todo ese tiempo y mucho dinero en combustible y en gastos de cebo y en otras cosas que se necesitan para salir y pescar. Y cuando estás conectado con algo como esto, la gente solo quiere apurarse. Sin embargo, no lograron ningún progreso durante las primeras horas y varios de los pescadores ya estaban cansados. Tuvimos que sujetar el arnés a la silla para ayudar a detener el pez. Y luego de mucho trabajo, pudieron capturarlo alrededor de la medianoche. El gran atún pesaba 866 libras con 114 pulgadas de largo y 84 pulgadas de ancho. En términos generales y basándonos en su tamaño, podemos inferir que tiene más de 20 años. Es un pez viejo para esta especie en particular. Pero la pregunta importante es, ¿qué se hizo con este Bluefin Tuna? Bueno, Drummond repartió las 600 libras estimadas de carne entre su tripulación, clientes, amigos y familia. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.